...especialmente el consejero por la provincia de Mariscal Suriaga, en esta reunión ha hecho una serie de quejas, ¿no? Lamentablemente usted considera que cuando personas que inician una función pública, lamentablemente actúan con quejas, ¿no? Y siempre manifiestan de que los antesores no han hecho nada. Yo quiero manifestar claramente de las obras de inversión pública que se ha sacado del gobierno regional de Ancash para la provincia de Mariscal Suriaga. Obviamente no satisface a todos porque usted sabe que Coinchucos tiene múltiples necesidades, ¿no? Pero sin embargo, hemos llegado con obras de importancia en varios distritos, incluso en la misma provincia de Mariscal Suriaga, yo lo puedo enumerarlo, ¿no? ¿Pero qué obras específicamente? ¿A qué rubros? El distrito Llama, que es un distrito bastante, que es la zona agrícola, que se ha hecho una inversión de 8 millones con riego tecnificado. ¿Pues a qué delito no conoce nada de esta realidad? Obviamente no conoce porque una cosa es hacer una campaña con muchos ofrecimientos. Yo le auguro muchos éxitos al consejero que ha ganado por Pisco Amba. Él, como si fuera la parte ejecutiva, está ofreciendo obras a diesta y siniestra, ¿no? Cuando no es la función del consejero. Yo creo que la función del consejero, obviamente, es apoyar a los alcaldes, otras autoridades. Pero básicamente usted sabe que nuestra función es normativa y de fiscalización, ¿no? En ese caso, él no está diciendo la verdad, ¿no está siendo honesto? Totalmente. Es una falacia lo que ha dicho el señor porque no conoce la realidad, ¿no? No conoce, ¿no? ¿Y el alcalde? El alcalde, obviamente, que también se está haciendo obras de... Yo quiero reconocerle al alcalde saliente. Acaba de estar con él en el Unido Regional de Ángeles. Estamos impulsando, por ejemplo, de un proyecto grande, que es un proyecto grande, ¿no? De lo que es el sistema de agua de sal, porque una parte ya hemos hecho ya con reconstrucción, con cambio. Que es una inversión de 13 millones de soles, está en ejecución. Entonces creo que el consejero, no sé dónde será... El consejero y el alcalde no están muy bien... Yo creo que simplemente es una cuestión de hacernos quedar mal a la gestión pasada, ¿no? Yo lo auguro, yo no voy a discutir nada, pero sin embargo creo que lo que hemos hecho, el pueblo, los ciudadanos son testigos, ¿no? Que es lo que se está haciendo.